Como se los avisamos en el video anterior, el consorcio del fútbol peruano le envió una carta notarial al Cienciano, Melgar y Nacional y Alianza Lima para que le den las facilidades a la transmisión de sus partidos local luego de que se levante la media cotelar de la Federación Peruana de Fútbol en contra de Gol Perú. Sin embargo, esto iría contra la base del campeonato ya que la Federación Peruana de Fútbol solo permite transmitir a la Liga 1 Max los partidos de los equipos peruanos excepto los de Universitario Deportes Municipal, Sport Boys y Manucci que aún mantienen contrato vigente con el consorcio. De esta manera, la Federación tendrá potestad de reprogramar o hasta dar wall cover a los partidos locales dentro de semanas de Melgar, Cienciano, Binacional y Alianza Lima. Es así que los cuatro clubes rebeldes están entre la espada y la pared ya que por un lado, si es que no dejan ingresar las cámaras de Gol Perú que incumplirían su nuevo contrato con el consorcio y estarían siendo demandados por Paco Casal en Estados Unidos junto a los otros siete clubes que salieron a la Federación, entre ellos el Sporting Casal, cosa que ya les detallamos en el video que es a la RIV. Una demanda de por lo menos 70 millones de dólares que en el mismo caso que los rimenses prácticamente estarían liquidando a los cuatro clubes antes mencionados. Pero por otro lado, si es que no dejan pasar a las cámaras de la Liga 1 Max, estarían incumpliendo el reglamento del campeonato modificado antojadísamente por Lozano y los mafiosos de la Federación, por lo que muy probablemente serían descendidos en tiempo récord al llevarse sus árbitros de los partidos y darles un segundo wall cover. Si bien en ambos casos aún se especula mucho, lo cierto es que estos cuatro equipos están pensando muy seriamente de qué veneno morir, si rápidamente con un descenso o lentamente con una demanda millonaria que aún procedería el siguiente año. Dicho todo esto, se puede conocer que el dirigente de estos cuatro equipos están tratando de solucionar esta incrucijada donde se vocea que al menos Alianza Lima estaría almiándose a favor de 11 Nantesports y la Federación para evitar el descenso y que la consecución del tricampeonato nacional no se vea en peligro. Veremos entonces cómo acaba esta innecesaria y patética guerra de nuestro alompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.